Fue un evento el domingo y se suspendió. Esa la determina después de... ¿Era clandestina? Bueno, era sin permiso. Esa la va a determinar quien la califica. Recuerda una cosa, los eventos sin permiso, obviamente el ayuntamiento si los detecta, si llega en el momento y se está ejecutando, lo suspende. Sí, yo creo que va a venir una sanción que le va a determinar la valor del juez. Fue Protección Civil y la Subdirección de Comercio. Que eso todo el mundo lo sabe, o sea, sin un permiso, pues obviamente no pueden hacer ningún evento. Tan lo saben que solicitaron permiso, pero no se les dio. Sí, sí, y tienen que intervenir también los ingresos por el cobro del 8%.